¿Qué tal? ¡Muy buenas noches, Madrid! ¡Madre mía! ¿Pero cuántos sois por aquí? ¿Qué tal? Oye, pero bueno, a ver, la gente de aquí, ¿desde qué hora lleváis haciendo cola? ¿Desde cuándo? ¿Las 11? Ah, pues no es tan pronto, ¿no? Yo pensaba yo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos al segundo concierto de Operación Triunfo 2017. ¡Jolín! Venimos con las pilas cargadas. Que ayer algunos estuvieron de fiesta por Tenerife, no sé si lo habéis visto. Yo no fui, no pude. El shade, mucho. Bueno, ¿qué por ahí? ¿Qué tal? ¿La gente de allí? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Bien o qué? ¿Qué decís? Ahí las... ¿Qué ponéis por aquí? Las pancartas que pone ahí, temazo. Por ahí he visto una de Alfred. Por ahí, ¿no? A ver, ¿por quién venís? ¿Quién os gusta? ¿Quién os gusta? Joder, los de Mimi se nota un poco, ¿eh? Se ve. Bueno, a ver, para mí es un honor presentar a las siguientes chicas que vienen a continuación. A ver, esto lo hice en Barcelona y funcionó. Bueno, si yo hago así... Vale, y si yo digo... Pero qué californiana, si yo soy de Pamplona, oye. Qué va. Un fuerte aplauso para Ana Guerra y Amaya. Todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrá. Y voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Este es el camino que viajé contigo. No olvides atrás, que hay que continuar. Tantas veces me he perdido, cuantos ojos me he vuelto a encontrar. Tantas veces me he caído, cuantos me he vuelto a levantar. Hoy vuelve un nuevo aparentes, como la luz nueva que crece. Y aquello que he dormido parece, hoy vuelve a despertar. Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Tantas veces me he vuelto a levantar. Y esta es nuestra suerte, me alegro de verles. Hoy vamos a fuesar, la historia una vez más. Tantas veces me he perdido, cuantos ojos me he perdido. Tantas veces me he caído, cuantos ojos me he vuelto a levantar. Tantas veces me he perdido, cuantos ojos me he vuelto a encontrar. Con tu mano yo me he vuelto a levantar. Tantas veces me he perdido, cuantos ojos me he vuelto a encontrar. Tantas veces me he caído, cuantos ojos me he vuelto a encontrar. Con tu mano yo me he vuelto a levantar. Con tu mano yo me vuelvo a levantar Con tu mano yo me vuelvo a levantar